La 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 bueno vamos a empezar con el Megaman 0 colección, primero que nada quiero decir que comenzaré en orden, desde el primero al último así que vamos allá. Nota. Tengo que decir que soy un novato con lo del locuendo, así que no critiquen, también que ya tengo muchos proyectos para el canal, como jugar en Pokémon Platinum entre otros. Nota extra XB. He pasado toda la saga 0 por lo menos una vez así que no se sorprendan si ven que juego como un dios o Chuck Norris si lo prefieren, y si, esto lo hago porque un amigo no sabía ciertas cosas acerca de esta saga. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Pero qué? ¿De un sable? Eso podría servir, quizá hasta lo mate de un golpe. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya no hay mucho más que decir acerca de esta misión. Así que los veré, así que los veré en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.